Cuando leí esta noticia, hubo un dato estadístico que me llamó mucho la atención. Siete de los diez puertos más importantes del mundo se encuentran en China. Así es. ¿Sabes cuántos hay en Europa o Estados Unidos? ¿Cuántos? Ninguno. Entonces, si el comercio fuera un campo de batalla, los puertos son la primera línea de combate. No lo digo solamente por las disputas geoeconómicas que existen entre Estados Unidos y China, y también entre China y la Unión Europea, sino porque también están logrando su transformación al migrar hacia tecnologías digitales, y al mismo tiempo están tomando medidas tendientes a la descarbonización. Entonces, al día de hoy, la previsión es que los puertos deberán hacer frente a una inversión de 200 mil millones de dólares al año en el transcurso de la próxima década. Es una cantidad exorbitante de dinero que se destinará a la infraestructura portuaria y a las industrias que se nutren de los puertos. Hablemos de los problemas que han enfrentado los puertos, como los conflictos gremiales y el tema de los salarios. Además, la industria naviera en general tuvo problemas de abastecimiento de combustible por las tensiones en el Mar Rojo. ¿Cómo afecta todo eso a la congestión de estos puertos? Bastante, y estamos a punto de vivirlo en carne propia en Estados Unidos. Los trabajadores portuarios de la costa este y del Golfo habían iniciado negociaciones contractuales, pero en este momento están estancadas. El aspecto que mayor preocupación genera es la automatización. Las nuevas tecnologías que se están incorporando en los puertos para hacerlos más eficientes y productivos son uno de los puntos de desacuerdo que tienen los trabajadores. Por otra parte, los puertos se están descarbonizando y están renovando los oleoductos y el tendido de redes eléctricas que los atraviesan. Entonces, esos son sectores importantes sobre los que recae una buena parte de la inversión que estamos viendo. Dijimos que China es un punto de interés importante, pero también lo es África. Al parecer, Somalilandia es una región donde algunos están incrementando y haciendo notar su presencia, en especial los países del Golfo. Los puertos de Dubái siempre fueron grandes puertos importadores y exportadores, pero existe un cierto grado de transformación en cuanto a la geografía. ¿Cómo se relaciona eso con los acontecimientos en el Mar Rojo? ¿Cómo influye la política regional en esto? ¿Hasta qué punto se podría llegar a reconfigurar el panorama en la región oriental de África? En los últimos seis meses, como mencionaste antes, la inestabilidad y los ataques en el Mar Rojo hicieron desviar las rutas de una gran parte del comercio mundial, que circulaba de este a oeste. Y la mayor parte de esos costos ya se reabsorbió. Las tarifas de envío aumentaron en su momento, pero ahora están bajando. En este momento se están produciendo inversiones estratégicas en algunos puertos de África, por ejemplo en Somalilandia como dijiste antes, y también en otros mercados similares. Son lugares donde está creciendo el gasto de los consumidores, y está surgiendo una clase media. ¿Tiene potencial para la importación y exportación? ¿O el objetivo es satisfacer la demanda interna? A mí me parece que debe haber una combinación de ambas. Los mercados emergentes siempre tienen el deseo de lograr la exportación como senda hacia la prosperidad. Ese ha sido el modelo históricamente. Claro. Y a partir de allí puedes tener una base de consumidores nueva, que desea comprar productos de todo el mundo. ¿Cómo se refleja eso en los precios? Cuando entrevistamos a los directores ejecutivos de empresas de transporte, nos dijeron que aunque el consumo en Estados Unidos se esté desacelerando un poco, y si bien todavía no estamos en terreno recesivo, el consumo chino sigue creciendo y repuntando de manera inesperada. Incluso hace seis meses se reflejaba en los envíos. ¿Pero cuál es la contracara de esto? Lo que sucederá es que todas estas transformaciones, modernizaciones e inversiones que se están realizando, finalmente se reflejarán en los precios al consumidor y en los precios de los productores. Si observamos la tendencia de la inflación, vemos que ha disminuido en la mayoría de las principales economías del mundo, pero no podrá bajar mucho más ahora que se van a realizar todas estas inversiones en corredores verdes. Las empresas desean invertir en estas transformaciones para transportar sus mercancías por el mundo de otra manera, pero eso no será gratuito. Habrá un recargo que pagar para conseguirlo. Entonces lo que quiero decir es que si bien es cierto que la inflación vinculada a los envíos está descendiendo, ya no volveremos a los mínimos históricos que se registraron antes de la llegada de la pandemia.